Paladares MOA SRL incorporó en su estructura un nuevo diseño que garantizará belleza y comodidad a la playita de surgidero de Batabano. Aquí se viven intensas jornadas de trabajo en la construcción y remodelación de las nuevas habitaciones. Estamos trabajando en recuperar las 10 habitaciones para que eso quede como si fuera un pequeño motel. Pensamos que en principio de año podamos tener ya dos habitaciones en funcionamiento. En estos momentos se alistan la iluminación, baños y pisos de las primeras habitaciones para mayor bienestar de los huéspedes y brindar un mejor descanso a quienes elijan el motel Mar del Sur como preferencia para sus próximas vacaciones. Estas habitaciones van a contar con el servicio de televisión, minibar, están climatizadas pero además pueden acceder las familias en un periodo determinado de tiempo y contar con el servicio de cafetería 24 horas, restaurante también durante las 24 horas y el disfrute por supuesto de las bondades que ofrece la playa del surgidero de Batabano dentro de sus diferentes atractivos. Junto a las obras constructivas se mantiene el servicio habitual de la instalación en completa armonía con la naturaleza para regocijo de los residentes locales y visitantes quienes tendrán muy pronto una opción de primera calidad para disfrutar del sol y la playa. Desde Batabano, en directo, Liseta Alcántara.